En los 80 empezó una historia de policías que nos hizo creer que ser cana era divertido Porque te la pasabas luchando con los malos, haciéndole bromas a tus superiores y riéndote con tus amigos Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que ser policía no era tan así Pero de todas formas la saga se quedó en nuestros corazones Por eso hoy, entre los resumos y nomás Police Academy, o como le pusieron los ocurrentes del doblaje La Academia de Policías Esta es la historia de una Academia de Policías super divertida Que ya en la 1 nos presentan a los personajes que nos van a acompañar a lo largo de casi toda la aventura Y ellos son Mahony, como el lindo del grupo Él trabajaba estacionando autos y lo rajaron por hacer cualquiera Y lo meten en cana Y ahí le dan la opción de ir preso o hacerse policía Mahony elige ser cana pero con intenciones de que lo rajen Pero al final se enamora de otra policía y se copa con la profesión Y hasta le terminan dando una medalla de honor Él es el jodón del grupo y le hace chistes a sus superiores Si Mahony estuviese en una Academia de Policías de verdad, ya lo hubiesen mandado a matar ¡Tacalberry, como el violento del grupo! Él era seguridad de una empresa y era medio gatillo fácil Amante de las armas y el más capacitado para ser cana Si en vez de ser una comedia y fuese un drama Él sería el que le dispara por la espalda a la gente sin preguntar En una Academia de verdad, sería comisario Hooks, como la tímida Ella es muy tímida y habla bajito Pero al final de la película se empodera y se pone las pilas Y eso él lo hace en casi todas las películas Fackler, como el torpe del grupo Él se anotó en la policía porque estaba medio al pedo Y durante toda la uno hacen chiste con que es torpe Karen, como la linda del grupo Ella se nota también porque estaba al pedo Y bueno, la verdad es que su personaje solo está para que Mahony se enamore Y se quede en la policía Y para que al final él arriesgue su vida para salvarla Nada más Y esta es en la única película que aparece Hightower, como el grandote del grupo Él se anota en la policía porque estaba aburrido de su trabajo Está en toda la película haciendo chiste con que es grandote Obviamente, el favorito de todo el mundo es Jones Como el que hace ruidos Solo con ese de los ruidos Y después están los canas que ya eran canas Y que son los superiores de los personajes anteriores Como Lazard, el superior más superior de todos los superiores que tiene un pez y demencia senil Harry es como el malo al que le hacen las jodas y tiene dos esbirros Y Callahan, que es la policía que la tiene re clara y le gusta violar cadetes Y hay un par de personajes más que aparecen en la 1 Pero a mí me molesto de mencionar porque ya en la 2 no aparecen La cosa es que durante toda la primera hora y 20 de la primera película presentan a los personajes y hacen chistes sueltos Y seguramente el chiste más famoso y por lo tanto el más homofóbico es el que Mahoney manda a los esbirros a un bar gay Chiste que van a repetir un par de veces más a lo largo de toda la saga La cosa es que para el final de la película todos los personajes inexplicablemente se vuelven buenos policías Y tienen que resolver un conflicto social que aparece casi al final Lo resuelven y todos viven felices Esta película no es tan infantil como uno pensaba que era Tiene varias escenas de minas en pelotas y algunos chistes de petes Más bien es una película para mayores de 18 Y así nos vamos a Locademia de Policía 2 Más Locademia que nunca Parece que en la ciudad está todo más que mal Y por culpa de una pandilla liderada por un personaje clave en esta saga Zed Un chabón que está re del orto y que es uno de los favoritos Y al principio es re gracioso porque habla muy gracioso Pero con el tiempo se vuelve insoportable Ellos van por la ciudad haciendo todo tipo de destrozos y fechorías Entonces el comisario Lazard, hermano del otro Lazard del original Recluta a nuestros policías favoritos, los que sobrevivieron al recorte de elenco Otro que no aparece acá es Harris, pero es reemplazado por Musar Que cumple el mismo rol, aunque él tiene un Smither que es Proctor Ellos siguen siendo unos policías de mierda porque a veces resuelven los casos medio de pedo A veces pelean con unas inexplicables habilidades para el karate A veces resuelven las cosas solo usando ruidos O a veces se ponen medio gatillo fácil como en esta escena en que Tuckleberry y su compañera Entran a un negocio y empiezan a disparar sin saber que está pasando Pero la mayor parte del tiempo la pasan haciendo chistes medio boludos Como este de Mahoney haciendo que tiene una pija grande O este de Mahoney poniéndole pegamento en el shampoo a Musar Y obviamente el chiste del Bargay Ah, y hay un chiste muy raro donde a Musar le hacen un examen de cavidades a la fuerza Y hasta le tapan la boca, es como una violación eso La cosa es que Mahoney se infiltra en la banda de Seth para desbaratarla Y bueno, la desbaratan Y la película termina con Tuckleberry casándose con la compañera Y así nos vamos a Locademia de Policías 3, la venganza de la Locademia Acá parece que hay dos Locademias de policía La de Lazar y la de Musar Entonces el gobernador propone una competencia para que solo una Locademia quede en pie Así Lazar llama a nuestros policías favoritos para que lo ayuden Se reincorpor a Callaghan que no había aparecido en la anterior Pero perdemos a Fackler que solo tiene una sola escena Para compensar se incorporan nuevos cadetes El petiso este Y Zed que dejó su vida de pandillero y ya no es igual es un vigilante de la federal Y vieron que les dije que hay una competencia entre las dos Locademias Bueno, eso lo mencionan al principio Y durante la primera hora y veinte no hacen nada por esa competencia En el medio está lleno de chistes sueltos Muchos chistes de accidentes automovilísticos Chistes de Tuckleberry disparando las cosas La joda que le hacen al superior que acá le arrancan las cejas Y obviamente el chiste del Bargain En esta tercera parte claramente bajó la calificación de la película Y todo se vuelve mucho más infantiloide Y por eso es la que más vi cuando era chico Porque seguramente era la que más pasaban en Canal 13 En fin, ya para los 20 minutos finales se acuerdan de la competencia Y de repente Casualmente unos villanos que aparecen de la nada en la película Sin ningún tipo de presentación o explicación Y secuestran al gobernador Los que le vienen justo a los Locademios de policía Para ponerse las pilas y tener la batalla final de la película Y como es batalla y como es final es ultra violenta Y si una película de acción de los 80 No tenía una persecución con lanchas y motos de agua Entonces no era una película de acción de los 80 Y esta tiene una tan larga como innecesaria como genial Al final salgan al gobernador Ganan la competencia y Lazar hace esto Así nos vamos a Locademia de policías 4 El regreso de la Locademia Acá Lazar propone reclutar ciudadanos comunes Para que se unan a la policía Con el único objetivo de hacer chistes con que son inútiles Que no estaría mal Si no fuera porque los reclutas de siempre También hacen chistes con que son inútiles Y el objetivo también es sumar personajes nuevos Que lamentablemente no van a volver a aparecer en futuras entregas Pero el peor aporte de esta cuarta parte Es hacer conocido a uno de los actores que más odio en el mundo David Space El amigo de Adam Sandler El que lo acompaña en varias de sus películas de mierda Solo por este hecho Voy a odiar para siempre la Academia de policías 4 En fin También están los personajes de siempre Y los que sobrevivieron de la película pasada Perdemos a Muser Pero recuperamos a Harry Que tiene a Proctor como Smithers En esta película baja mucho el nivel de humor Mucho, mucho Porque hay chistes de pedos Chistes de caca de paloma Chistes de gente golpeándose Y obviamente el chiste del bar gay Aunque acá ni se molestaron en darle un contexto De repente Harris y Patrol aparecen en un callejón Y se meten en el bar En los últimos 15 minutos Mente en un conflicto Para usar todo el presupuesto que tiene la película Y meterle un poco de acción a las escenas Acá parece que unos tipos Que tienen presos en la Locademia Le hacen una jugarreta a Proctor Y logran escaparse Entonces nuestros Locademios favoritos Tienen que recapturarlos Esto desata dos escenas Una de ellas de mis favoritas de toda la saga La pelea karateka en el barco Y la otra es la innecesaria persecución De avionetas y globos a los tácticos Convirtiendo a la Academia de Policía En pionera En esto de ir exagerando Las escenas de acción Película a película Como años después Va a ser rápido y furioso Pero bueno Atrapan a los malandrines Así nos vamos a Locademia de Policía 5 Una Locademia suelta en Miami Y si en la película pasada La cosa se estaba yendo en picada Acá se termina de caer Y se hace mierda contra el piso Primero porque ya no está el Betiso Gran personaje Segundo porque ya no está Zed De los favoritos Pero tercero y principal Porque no está Nada más Ni nada menos Ni nada más Que Mahoney No está el protagonista No está el alma de la serie Parece que el tipo No estuvo Porque estaba grabando la película Tres hombres y un bebé Y tendrían que haber esperado Antes de hacer la quinta parte En realidad No tendrían que haber hecho Una quinta parte Porque acá el humor Es de lo peor Que se ha visto en años Hay chistes de pedos Chistes de golpes Y muchísimos Muchísimos chistes De gente cayéndose Y además de todo eso Hay escenas largas ¿Qué digo largas? Larguísimas De los personajes Haciendo cosas en la playa Como si esto fuera Una publicidad turística Y si se están preguntando Si está el chiste De Bargay La respuesta es No Seguramente se lo llegó Mahoney Para reemplazar a Mahoney Aparece Nick Que sería el sobrino de la Zart Él cumple el rol De ganar el grupo Pero tiene mucha menos gracia Que Mahoney Y aunque no parezca Esta película tiene una trama Parece que al azar Lo van a jubilar Entonces le hacen Un homenaje en Miami Y toda la local academia Se va para allá En el aeropuerto Se cruzan con unos malandrines Que tienen un bolso Con unas joyas Que se robaron Con tanta mala suerte Mirá que tenés que tener mala suerte Que su bolso Es igual al de la Zart Y se mezclan Entonces están Toda la película Queriendo recuperar el bolso Y cuando lo recuperan Dicen A la mierda con las joyas Y secuestran al azar Pero después de unas peleas De una persecución En lanchas Se soluciona todo Y la película termina Con el capitán Diciendo que el azar No se jubila nada Esta es La peor Película de la Academia de Policía No mentira La peor es La Academia de Policía 6 La Academia Contraataca Si Hay una sexta parte De la Academia de Policías También sin Mahoney Pero con su reemplazo Que parece que garpó Y yo no entiendo por qué Pero esta película Tiene un gran regreso Si El petizo de las dos primeras No será El gran personaje Pero menos mal que volvió Porque el 50% De la película La hacen con él Y sus chistes De ser torpe Otro gran porcentaje De la película Son chistes de tipos Mirando a Callahan Y un gran porcentaje La ocupa Jones Haciendo descaradamente Pero descaradamente Stand-up Porque ya ni se molestaron En justificarlo con el guión Y después la trama es muy estúpida Hay unos malandrines Que roban cosas Liderados por esta Misteriosa figura Que se mantiene en las sombras El alcalde de la ciudad Manda a la locademia Que investigue Y descubren que el señor misterioso Es el capitán de la fuerza Pero al final Era una máscara Y detrás de la máscara Está el mismísimo alcalde Esta definitivamente Es la peor de la saga En de No mentira La peor es Locademia de Policía 7 Una locademia perdida en Rusia Si Todo el mundo se sorprende Cuando se enteran Que hay 7 películas De la academia de policía Y lo que empezó A caerse en la 4 Y se cayó en la 5 Y se hizo mierda Contra el piso en la 6 Acá se va a revolcar En su propia caca Porque esto es un desastre Empezando por el elenco Que quedaron muy pocos Quedó Taco Bellary Jones Lazar Callahan Y Harris Del resto de los personajes Ni no Ni noticias Esto significa que Taco Bellary Jones Y Lazar Son los únicos 3 Que aparecen en las 7 películas Eso es comprometerse con un proyecto Eso es subirse un barco Y quedarse arriba Hasta que se hunda Como Jack y Rose Y se suma a Connors Que sería el reemplazo de Nick Que ya era el reemplazo de Mahoney Así que este sería un tercer Mahoney En cuanto al humor Ya no se ni como catalogarlo Prácticamente no hay situaciones cómicas Excepto por un clásico Un chiste de pedo Y si hay situaciones Donde los actores Pasan mucha vergüenza Y la peor Esta donde Jones Pasa vergüenza Ay Jones Que te hicieron Desperdecieron todo tu talento Y te convirtieron en algo Más parecido a Vanegas En los simuladores Cadena de baño También puede ser Y la trama es bastante chota El villano es un mafioso ruso Interpretado por Ron Perlman Si, está Ron Perlman acá Y fabrica un videojuego Que sirve para hackear cosas Entonces el general ruso Interpretado por Christopher Lee Si, está Christopher Lee acá Convoca a la locademia de policías Que viajan a Moscú Y sin muchos esfuerzos Desbaratan toda la bandurria De mafiosos Y listo La película termina con ellos Haciendo este idiotez No sé ustedes Qué recuerdos tienen De esta bonita saga Así que Dejen en los comentarios Cómo fue su experiencia Con la locademia de policías Hasta la próxima Se les pide He-Man Deseándoles Buena suerte Y buena salud Esto fue la saga De la locademia de policías Resumidas y no más Fue muy tortuoso Tener que ver Gran parte de esta saga Así que por favor Más que nunca Pegar una mebuteada Pegar una compartida Pegar una comentada Pegar una suscribida Y seguime en Twitter Que tengo Twitter Y seguime en Instagram Que tengo Instagram Y después de hacer todo eso Hacele caso a mi tía Marta Pegarle una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches 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 Buenas noches